Desde el barrio porteño de San Cristóbal, transmite SOE, 7 años llevando lo mejor del rock and roll argentino al mundo, a través de www.radiozoe.com.ar, en su frecuencia modulada de 107.1 MHz. Radio SOE, condenado de rock, vivamos. Usted se ha comunicado con el jardín de los presentes. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Hola, hola, ¿hay alguien por ahí? Bueno, soy Vivi Escaliza y les quería contar que este sábado 17 de noviembre voy a estar tocando en Señor Pab. Voy a estar festejando mi cumpleaños también, que es un par de días antes, pero vamos a aprovechar el 17 para tocar, hacer un show fantástico con mi banda, con un par de invitadas que va a haber tal vez por ahí. Y bueno, los vamos a estar esperando a todos y todas en Señor Pab, que está en la Prida 9-11, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 21 horas. Así que bueno, los espero. Beso grande a toda la gente del jardín de los presentes. Un beso muy grande en el día de su cumpleaños a Vivi Escaliza, una de las Black & Blues históricas que va a estar tocando este sábado en Señor Pab. Allí vamos a estar para acompañarlas, para sacar fotos, para pasar una linda noche. Un saludo muy grande para mi amigo Maxi Chaca Bezana, que no saluda al comienzo como hago siempre, bueno, lo hago ahora. Mi querido amigo Alejandro Tófalo, siempre a la izquierda, siempre a la izquierda, que es el mejor lugar. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por los aplausos cálidos. Y nos gusta siempre hablar de discos, nos gusta siempre recibir discos. Hay un puñado de canciones que ya no son más del autor, ya son del mundo, ya son de la gente. Y es el caso de El Color de Este Jardín, un nuevo trabajo en solitario esta vez, de Willy Campings, quien vino a visitarnos para contarnos un poco de eso, para hablar un poquito también, por supuesto, por qué no, de su histórica Bando Oveja Negra. Y por todo eso le damos la bienvenida, buenas noches y gracias por estar acá, Willy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, aparte, es, digamos, la primera nota que hago, digamos, después de la salida de este disco, que es muy reciente. Es un proyecto, bueno, que me llevó un par de años. Y, bueno, la verdad que yo puse parte de mi vida en él. Y, bueno, y recibir, realmente estoy recibiendo devoluciones increíbles, ¿viste? Hay gente que me dice, esta es nuestra música, ¿viste? Bueno, qué sé yo. Bueno, un placer estar acá, Mariano y Alejandro. Dijiste que te llevó unos cuantos años el disco. Me llevó un par de años, sí. Desde la composición, desde la idea de las letras, por supuesto, también el costo, porque también para las artistas independientes, que la reman, también me parece que es un obstáculo. Este es un disco completamente independiente, digamos, está editado por Floresta Discos, que vendría a ser mi sello. Y, en realidad, me llevó dos años la concreción. Los temas, todavía algunos, son más viejos, ¿no? Claro. De la composición, estamos hablando del 2011, deben ser... No todos los temas son viejos, ¿no? Pero, este... Sí, sí, me llevó... De todas maneras, es algo que yo hice en un momento determinado. Bueno, cuando falleció Oski, con Aníbal, decidimos tomar caminos paralelos, digamos, no separados, porque siempre estamos en contacto y siempre, este... Hace poco, él me invitó a... Sí, sí, en Simona estuvimos ahí. Claro, en Simona. Estuvieron también en Nisto Rock, ahí en... Claro, sí, sí. Sí, pero, este... Digamos, bueno, cada cual tiene su proyecto. Y, este... Y yo, en un momento determinado, dije, bueno, vamos, voy a hacer un disco. Nunca hice millones... Bueno, millones, no, ¿viste? Pero varios. Pero varios discos hice, ¿viste? Con distintos artistas, con distintos grupos. Yo estaba en un grupo en los años 70, fines de los 70, que se llamaba Rayuela. Hicimos un disco con ese nombre, este... Después, con Oveja, hicimos dos discos, este... Orsay y... Porque cantamos en colaboración con Celeste, Juan Carlos Baglietto y Nito. Después, bueno, grabé con Porchetto, grabé con León, con Mercedes Sosa, en fin. Pero no tenía un disco mío. Y dije, bueno, ahora que tengo una... Pero, en un momento pensé, claro, pero ahora tengo una cantidad de temas que dan para hacer un disco. Y dije, bueno, voy a hacer un disco. Afortunadamente, recibí el apoyo del programa del Mecenazgo de la Ciudad, ¿viste? Que apoya así proyectos. Eligieron mi proyecto y, digamos, tuve unos mangos como para arrancar. Claro. Este... Y, bueno, trabajé las bases con Uri... Uri Tordó, Uriel Tordó, que es el hijo del Negro Tordó. Está tocando justamente ahora, con la Mississippi, en el Luna Park, cumpliendo 30 años como va. Exactamente. Bueno, que le mando un gran saludo al Negro Tordó, un gran amigo de aquellos años. Nos conocíamos en una cueva, que muchos recuerdan una sala de ensayo que compartíamos, Rayuela y Soluna, en un sótano en la avenida Corrientes. Corrientes y Obelisco. O sea, era un aguantadero... No, no, pero aparte denso, porque, digamos, no es que fuera denso el aguantadero, había una gente divina. Claro. Pero, mira, esto te lo tengo que contar, porque en pleno proceso, en Corrientes, en un sótano, Corrientes, y estamos hablando de Corrientes, entre Libertad y... ¿Cómo se llama? La de... Bueno, 9 de julio. Claro. Cerrito. Cerrito, exacto. Y era un edificio de oficinas que el tipo, el portero... Yo creo que el portero la alquilaba a grupos para ensayar. Pero yo creo que él lo alquilaba por su cuenta, porque nadie sabía lo que pasaba. El club de la pelea, ¿viste? Tenía que ir en el sótano. Claro. Y era abajo en un sótano que era una locura. Y ahí ensayábamos, en una sala de ensayo ensayábamos. No, compartíamos los horarios y los equipos. Soluna, que era el grupo de Santa Olalla, que se acababa de ir de Arcoiris, donde estaba mi hermana, y estaba Osqui también, Osqui Amante, y Rayuela, que estábamos en la misma sala. Y bueno, cada tanto caía la cana, ¿no? O sea, porque... Y por arriba, ¿viste? Digo por arriba porque nosotros estábamos en el sótano. Tanto que se escuchaba pasar el subte, ¿viste? Se escuchaba, se sentía la vibración. Y bajaba la cana cada tanto a ver qué pasaba que había ahí, ¿viste? Pero bueno, tengo grandes recuerdos porque ahí, por ejemplo, yo empecé mi vida profesional en la música y me metí en ese momento en el mundo del rock. Y en otra sala ensayaba Beto Satrañi con su grupo Raíces, con un Calamaro re contra pendejo, ¿no? Que venía a casa a escuchar música porque yo trabajaba en ese momento seleccionando música en Radio Rivadavia. Y entonces conseguía discos, ¿viste? Discos de afuera, ¿viste? Y se venía a Calamaro a escuchar Stilidana Casa, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Y ahí empezó a caer, me empezaron a caer monitos, por ejemplo, Alfredo Todd y, ¿cómo se llama? Moro. Moro, que estamos hablando, creo que en esa época todavía era la máquina de hacer pájaros. Y yo me acuerdo que de repente iba y zapaban porque nos pasábamos de sala, ¿viste? Y hacíamos zapadas, ¿viste? Nos pasábamos el día, la vida ahí, ¿viste? Y yo, este, en un momento zapando con Moro, digo, no lo puedo creer, estoy zapando con Moro, Moro, este, los gatos, ¿no? Claro, claro. Y ahí conocí a Alfredo y, bueno, en ese, para mí fue un, es una cosa paradójica porque era una época jodidísima, tremenda, pero al mismo tiempo había como una, había una resistencia que era mortal, era increíble, era increíble, ¿no? Pensar que a veces ahora, ¿viste? Hacés un comentario y te dicen, este, que sos, este, ¿cómo se dice? Destituyente. Golpista. Golpista. Golpista, ¿viste? Claro. Y, este, y en esa época nosotros andábamos de repente, ¿viste? Que, bueno, no quiero decir, no quiero decir, pero andábamos con un pasito en el bolsillo, ¿viste? Y arriba pasaba una camioneta con soldados, ¿viste? Claro. Bueno, en fin, eso no sé, me fui. Sí, bueno, pero eran pequeños actos de resistencia dentro de un contexto opresivo absolutamente. Sí, sí. El rock por un lado y también, ¿por qué no? La marihuana, el humo. Sí, sí, lo que pasa que también era, era un pequeño acto de resistencia, ¿viste? Dentro de otros actos de resistencia, ¿viste? Claro, claro. Es bastante complejo. Es complejo, sí, 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 por supuesto. Lo que pasaba en ese momento y, este, y el rock era realmente resistencia, lo que pasa que el rock no era masivo como ahora, en ese momento éramos unos pocos, ¿viste? Sí, sí, sí. Entonces, la cana... La más es una herramienta para subsistir, digamos, como para sobrevivir más que un... Sí, y era, pero era como una cosa, no quiero usar una palabra antipática, pero una cosa como de entendidos, ¿entendés? Vos viste que hay un tema de León que dice, se saludaban los pelos largos en la calle, y hay algo así, ¿viste? Esta cosa es reconocerse, pertenecer al mismo... Reconocerse y pertenecer y en una de esas mirar al frente porque de repente estaba pasando el autito, ¿viste? No, y otra cosa más también lo pensaba Willy, porque también, digo, en la época del proceso, después también cuando aparecen las Fuerzas Armadas peronistas, revolucionarias, el Fappeler, también, digo, el rockero era visto por ese sector también como algo malo, si querés, porque eran drogones o porque eran tomados desde la mirada de las Fuerzas Armadas revolucionarias, ¿no? O que eran transculturantes porque traían música de afuera, digo, también, digo, estaban un poco en el medio, digo... Muy interesante lo que decís, porque en realidad había como, la otra vez, un tipo un poco mayor que yo, me lo explicó muy bien, había... porque yo no militaba, digamos, simpatizaba con una mirada más de izquierda, viste, como me pasa ahora, este, pero... pero no militaba, este, y, y, bueno, todo eso, si bien, digamos, ideológicamente yo estaba de acuerdo, me daba un poco de impresión, ¿no?, el tema este de la cosa de la violencia, pero bueno, entendía que era una forma de lucha que a algunos les parecía que estaba ok, y había como, la izquierda estaba como dividida con respecto al rock, había una izquierda más, digamos, moderna que, este, que simpatizaba con el rock porque se daba cuenta que el rock era una cosa contracultural y que... pero había otra, como bien vos decís, que era música foránea, la música del enemigo, la música de Estados Unidos, que era... pero en Estados Unidos era la, era la música también del, del, del... de la rebeldía, claro, ¿entendésse? Algunos lo entendían y otros no lo entendían. Sí, 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 ese famoso cantito de montoneros, ¿no? No somos putos, no somos faloperos, somos soldados de vita y montoneros. Claro, claro. Habría que dejar de afuera. Claro, 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 estaba bien. Marcar bien la cancha, viste, digo. Claro, 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 claro. O sea que es, es muy... entonces, claro, la cana no buscaba a rockeros, pero tampoco le, le, le simpatizaban. Exacto. Porque se daba cuenta que era algo, viste, bueno, digo, la cana, viste. Sí, 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 sí. Bueno, en fin, esa era una época muy jodida, este, que estamos esperando que no vuelva porque la verdad que esta época en el mundo, viste, está bastante... hoy ya estaba pensando eso, o sea, está bastante pareciendo y ahora el rock, viste, sería hora de que empiece a tomar otra vez, no, no te digo a las armas, viste, pero por lo menos la lengua, viste. Una postura más, más férrea. Una postura un poquito más, sí, sí. Estamos hablando con Willy Camping, que trajo su disco nuevo, se llama El color de este jardín, ya vamos a meternos de cabeza en eso, pero vamos a empezar a escucharlo al disco, Willy. Bueno. Elegiste una canción y, bueno, todo tuyo. Sí, arrancamos por una canción que se llama Entre vos y el amor, Maxi. Willy Camping, en el jardín de los presentes. Esa vez que te escuché cantar a la gran ciudad, recién me asomaba el mundo y tu voz me atravesó, como iba yo a saber, que en mi vida ibas a ser, como un ángel del agua me contaste de un color, que estabas por robar. Y dijiste muchas cosas que jamás podré abarcar. Te acompañaste en las penas, épocas de oscuridad, me llevaste en el paseo y vuelvas allá. Te acompañaste en las penas, épocas de oscuridad, me llevaste en el paseo y vuelvas para los ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Usted se ha comunicado con el Jardín de los Presentes. Por favor, deje su mensaje después de la señal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, te cuento un poquito. La obra In Memoria quieren rescatar la esencia del legado de Pastoral e invitar a quienes no conocen al dúo a que lo descubran. La historia es la que imaginó el autor. Está basada en la relación que Alejandro mantuvo con su amigo Luis, que vendría a ser como el loquito del barrio, a quien le dedicó varias de las canciones de Pastoral. Entre ellas, una de las más conocidas que es en el hospicio, aquí Luis, o Atrapados en el Cielo. Así que bueno, te espero Mariano y te agradezco desde ya por permitirnos la difusión de esto y los esperamos el sábado. Un abrazo. Muchas gracias a Yamil Embar el Cadre. Mirá qué nombre. Gracias por dejar el contestador también su mensaje, porque este sábado 17 de noviembre también se va a llevar a cabo una nueva In Memoria en homenaje a Alejandro de Miquele. Esa parte también maravillosa, también que fue Pastoral junto a Miguel Ángel Eurasquín. Bueno, va a haber una obra maravillosa que bueno, ojalá que todo el mundo pueda ir porque es altamente recomendable. Así que muchas gracias a él y a toda la gente. Claudia Boschisky y la página de los seguidores de Pastoral, que son también muy amigos del Jardín de los Presentes, por acompañarnos una vez más. Seguimos con Willy Campins. Estuvimos escuchando una canción maravillosa, Willy, que elegiste con Hilda Lizarazo. Sí, sí. Hilda, una grande, pero grande entre los grandes, te digo. Con Hilda, nosotros nos conocíamos de los 80, de la época de Oveja, de vernos en escenario, pero no teníamos una amistad así. Y de golpe, un día estoy en Sadaik y me la encuentro. Ay, ¿qué haces? Tantos años. Bien, bien, le pregunto por ella. Me dice, ¿y vos en qué andás? Mirá, estoy empezando a grabar un disco. Y me dice, si querés, si necesitas unas voces, llámame. Así nomás. Y yo dije, bueno, Hilda, grande, ¿viste? Y digo, mirá vos. Entonces, bueno, empecé a grabar las bases y qué sé yo y qué sé cuánto. Un día nos encontramos en el Teatro Colón cuando Gustavo Santolalla presentó el disco este, en realidad el espectáculo este, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que es el disco, el último que sacó. Sí. Cuando tocó en vivo en el Colón, con todo un, digamos, un repertorio de la época de Arcoírez toda su vida. Un gran, gran concierto. Y nos encontramos ahí en el intermedio, nos tomamos un café con ella y con Lito, Vitale. Y le digo, che, te tomo la palabra. Pero por supuesto, me dice. Sí, por supuesto. Bueno, cuando llegó el momento, pasaron varios meses, llegó el momento de poner las voces. Y digo, bueno, la llamo a Hilda a ver qué. Y se vino ese mismo día a casa a escuchar los temas. Vino a grabar, ¿viste? Pero así, una especie de soldado, ¿viste? De la música. Pero aparte le gusta eso, le gusta la música, ¿entendés? Es realmente genuino. No es ninguna pose, ¿entendés? Porque no la estaba firmando nadie. ¿Y eligieron esta canción juntos? ¿Fue una idea totalmente tuya? No, yo dije, bueno, Hilda, aparte me encanta como canta. Y tiene talento para hacer voces también. Y entonces elegí yo los temas donde yo tenía ganas de que hubiera algunos coros. ¿Viste? En algunos hace algunos coritos. En otros tiene partes un poco más, digamos, importantes como en este. En otros improvisa un poco. Bueno, no, no. Fue un trabajo lindísimo con ella. Y en este tema está también Juan Cruz de Urquiza, que toca la trompeta con sordina. Ahora, también en este tema que escuchamos, quiero destacarlo porque hay gente que no es tan conocida, pero es tan talentosa como estos que estamos nombrando. Ale Trevino, Alejandro Trevino, un gran guitarrista que hizo un aporte enorme al disco. Porque aparte grabamos en su casa, editamos, grabamos a otro guitarrista que es Osvaldo Mendelssohn, con los cuales yo estuve tocando hace un par de años. Teníamos un trío de música instrumental y me habían invitado ellos dos. Así fue como nos conocimos, ¿no? Bueno, en fin. La verdad que tengo que decirte que fue un placer, fue un placer enorme, enorme grabar este disco. Y creo que se transparenta eso, ¿no? Cuando me escuchás. Fue un placer enorme porque dije, en principio voy a grabar con gente con la que me lleve bien, o por supuesto tocan bien, ¿viste? Pero lo importante era pasar un buen momento. Y por suerte, aparte, yo que soy un obsesivo, ¿viste? Soy bastante obsesivo, tal vez en otra época de mi vida no hubiera estado tan abierto como estuve ahora. La verdad que en ese sentido me felicito porque dejé un poquito mi obsesión de lado y aproveché, digamos, algunas ideas las tenía bastante claras y les pasé, digamos, ideas que yo quería. Y en otras donde yo no sabía qué hacer, bueno, grabá. Y, bueno, después aparte, ¿viste? Tenés la, digamos, la técnica hoy en día te permite una posibilidad de edición, ¿viste? Que es, o sea, les corté todo lo que habían grabado, ¿viste? No, no, pero acomodé un montón de cosas. No, bueno, claro, pero eso te iba a preguntar. ¿Qué diferencia en este debut, digamos, como solista, encontrás con grabar con grupos o tomar decisiones en grupo? ¿Lo sentiste como, lo llegaste a disfrutar o lo sentiste como mucha responsabilidad? Me encanta esa pregunta porque, por un lado, es paradójico. Básicamente lo disfruté enormemente porque cuando estás en un grupo, más allá de que te lleves bien con los integrantes del grupo, siempre hay una tensión y hay un puta madre, ¿por qué no le gustó esta idea? Un tiras y aflojes. Sí, claro, ¿viste? Un tiras y aflojes, pero vos viste lo que es un grupo de cualquier cosa. O sea, de música, de trabajo, de radio, me imagino que ustedes se deben putear. Cada tanto. Cada tanto. Pero por otro lado, digo, hago lo que quiero, ¿entendés? O sea, no le tengo que pedir a nadie. Pero por otro lado también te sentís solo. Y a veces sentís, viste, como, me estaré pifiando acá, ¿viste? Bueno, una cosa que te decía fuera de micrófono. En un momento determinado, que es una cosa que me pasó también con el disco de Oveja del 2011, mientras vamos viajando, en un momento determinado, yo sentía que era muy ecléctico, que eran muy abiertos los estilos musicales que se presentaban de tema por tema, ¿viste? Y en un momento me acuerdo que les planteé a Oski y a Aníbal, y les dije, che, ¿no les parece que es demasiado ecléctico este disco? Y yo dije, no, no te preocupes por eso. Porque viste que está esta cosa de que un disco tiene que ser homogéneo. Sí, conceptual, digamos. Y a veces pasa, seamos honestos, aunque la música sea buena, cuando son todos los temas muy parecidos, te empezás a aburrir al cuarto o quinto tema. Sí, totalmente. O si no aburrir, te empezás como a empalagar, ¿no? Entonces la variedad viene bien. Pero también hay un equilibrio, porque viste, qué sé yo, viste, bueno, y un tema folclore que hay otro tema, viste, que es rock y, bueno, no sé. Pero bueno, me dijeron que me quedé tranquilo. No, pero te estaba contando otra cosa. Vos me estabas preguntando lo de trabajar solo. También en esos momentos en que no sabía qué hacer, es lo que yo te decía recién, que afortunadamente no me mantuve, viste, obsesivo. Claro, tratando de resolverlo vos solo. Y dejando que lo que me ofrecían los músicos, que fue muchísimo, te digo, que este disco está bárbaro, a mí me encanta, y está bárbaro porque, bueno, los temas no están mal, pero está bárbaro también porque, viste, lo que ofrecieron los otros músicos, viste, es invalorable. Y te sirvió de aprendizaje también para abrir, ¿no? Digamos, abrir y recibirlas. Exactamente, abrir y estar más receptivo, ¿no? Y decir, ah, mirá qué bueno. Y después, lo que decíamos recién, la posibilidad que te dan las herramientas hoy, viste. Yo no soy un ingeniero de sonido, pero más o menos el Pro Tools más o menos lo manejo, viste. Entonces, de repente, hay otro guitarrista increíble que se llama Alex Fayde, que, bueno, los dos temas que elegimos hoy no está. A ver, déjame pensar. Sí, está en el tema que vamos a poner después. Alex Fayde, que ahora está en Estados Unidos, que se toca todísimo. Y el tipo es una máquina de tirar ideas, ¿entendés? Te llenan los tracks de ideas, 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 que vos tenés que limpiar después, viste. Me hizo laburar, pero cuando tenés esa materia prima, viste, después agarrás esto y lo repetís acá. Y es divertidísimo. Yo me divertí, pasé horas en mi casa, viste. Así que, bueno. Y otro invitado fue Gustavo Santalaya. Otro invitado fue Gustavo Santalaya. Bueno, que con Gustavo Santalaya tenemos una amistad de muchos años. De sótanos. De sótanos, exacto, exactamente. Y entonces yo estuve viviendo, y estuvimos muy cerca, dos años y medio, en Los Ángeles, entre el 2002 y el 2004. Este, y, y este, bueno, continuó nuestra amistad ahí, qué sé yo. Y, bueno, cuando viene nos vemos, y este, entonces yo tenía un par de temas y dije, bueno, en este tema, Gustavo, no te metés un ronroco. Y, bueno, sí, mándamelo, viste, porque hoy en día, viste, mandás el tema. Él tiene el estudio que comparte con Aníbal Kerpel, viste, que también tocó Órgano Hammond en el, en, en tres temas. Este, y, bueno, se grabó un ronroco increíble, viste. Claro. Así que, bueno, sí, sí, no, la verdad que estoy muy, muy contento con el, con el disco. Este, hay un tema de mi hermana, que es el que estamos escuchando, la vocecita de mi queridísima hermana, que acabo de ver, porque estuve en Los Ángeles ahora, hace un mes y, hace semanas. Este, y este tema, por ejemplo, que estamos escuchando ahora, tiene una, una historia, porque ella empezó a grabarlo en el estudio que tiene Guillermo Bordana. Campeba, gista del Arco Iris, en, en Los Ángeles, y después lo dejó ahí, no lo, no lo quiso seguir, y siguió haciendo, lo siguió con Aníbal Kerpel en su estudio. Entonces yo, este, le dije, che, esos temas que habías hecho, y lo dejó ahí, ¿no? Finalmente no lo, no, no lo siguió, lo tenía como ahí a medio. Entonces me mandó los tracks, y yo también agarré ahí, metí una guitarra yo, y jugué con los, con los tracks. Sí, la verdad que estoy muy contento. Yo pensaba, mientras también escuchamos las canciones, escuchamos lo que vas contando acerca del álbum, Willy, y me parece que también, más allá de haber tocado con grandes, haber participado en un grupo histórico, como Oveja Negra, ¿no? Y demás, me parece que también es como un acto de justicia para tu carrera, ¿no? Porque tu primer disco solista es un disco enteramente, esencialmente tuyo. Ahí está puesto el trabajo, y también la materia, y si querés, el alma tuya en ese trabajo. Bueno, por ejemplo, una cosa que me dijo Gustavo cuando lo escuchó, ahora que fui, lo llevamos, lo escuchamos juntos, le gustó, y me dice, es un reflejo de la música que vos escuchaste toda tu vida, ¿viste? Y es cierto, y es cierto, es un poco eso. Y yo te voy a decir, yo estuve varios años sin hacer nada, entre, poné el, no sé, el 90 y el 2000, estuve bastante haciendo otras cosas, y bastante alejado de la música. Cuando hacemos bastante alejado, es alejado, sin componer, nada. Sí, 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 me da cosa decirlo, pero sí, sin componer, viste que a veces uno se enoja con la vida, viste, con cosas, con uno mismo también, porque de repente, viste, no le voy a echar la culpa, viste, al medio, ni a los demás, viste, que es algo que hace mucha gente, dice, no, porque, viste, no, porque ahora, viste, cualquiera tiene éxito. Bueno, porque también, viste, si vos querés tener éxito, si querés hacer alguna medida, tenés que poner mucha, mucha energía. Es importante definir también qué es tener éxito. Sí, también. O sea, el placer de hacer las cosas por placer, más allá del éxito, también, digamos. Bueno, justamente, es que justamente es una cosa que, gracias a ese, digamos, ese impas de unos años, viste, yo me amigué con, porque en aquel momento, viste, era más, toda una cosa, viste, de, bueno, la música que estás haciendo y el éxito y, qué sé, vivir de eso y las angustias económicas, viste, bueno, todo un combo que muchos músicos hemos sufrido, viste, muchísimos músicos hemos sufrido. Y fue bueno, digamos, porque me amigué con la idea de hacer música por la música, así, lo que venga después, qué sé yo, viste, qué sé yo lo que va a venir después. Claro, viste, quién sabe, cruzaron la calle y te aplacaron, viste. En la cima de la gloria te llevó puesto el 92 y se terminó la historia. Le cruzó la barrera, viste, con unas copas de más, viste, y vos... Sí, 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 sí. Sí, 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 por eso, tal cual. Entonces, a veces uno se preocupa por estupideces y esa preocupación por estupideces hace que vos no te ocupes de las importantes, viste, que es estar haciendo las cosas, viste. Y bueno, o sea que ahora No sé, vamos a ver Qué pasa, qué sé yo El 22 de noviembre hay una presentación, digamos así El 22 de noviembre hay una Sí, una, como se dice Una reunión que hacemos con amigos Y periodistas y músicos Con toda la gente que participó ¿Por qué es tanta la gente que participó? Mirá, el otro día me decían Bueno, pero tenés que escribir una gacetilla Este Y entonces agarré El bucle del libro Y digo, puta, es larguísima La cantidad de gente, viste Pero no puedo poner, viste Cuatro nombres Porque tengo que hacerle honor Aparte, escuchá Para esto, porque Paren las rotativas Mis dos hijos participan Había mucho camping Había mucho camping Quería saber quiénes eran No solamente participan Mis dos hijos, sino que O sea Manu Manuel Es mi hijo menor Él toca la batería Y estudia, viste Es una estudiosa, sí Está tocando ya en grupos Viste, también Ya empezó Así que Yo quería que él tocara Lo hice tocar en un Lo invité Y él de muy buen grado Vino, tocó Aparte Compartió ahí con Uri Y con los técnicos Todo el tema de los tambores Viste Porque se ponen los bateros Ay, Dios Viste Que aparte que tienen una ferretería No tienen un instrumento Tienen una ferretería Porque tienen el destornilladorcito Y vos decís Bueno Yo me voy a tomar un mate En dos horas vuelvo Ustedes solucionen el tema del tambor Pa 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 Está sonando siempre igual Dijo esto Claro No, aflojalo un poquito Pa Y vos escuchás siempre lo mismo Más o menos Viste Bueno Y después está Mi hija Que no se dedicó a la música Pero, viste Le entró la música Desde chiquita Viste Y algo ahí, ¿no? Sí, más bien Y canta divino Viste Y encima Está Uno de los temas Que es de ella Y de su novio Viste De su No quiero decir esposo Porque, viste Me mata Si me escucha Que, o sea Que sería Mi yerno Viste Que yo digo mi yerno Y me parezco mi tía Esther Claro No puedo creer Una palabra que Decía mi tía Esther Cuando yo era chico Y que yo no sabía bien Que quería decir Este No Mi yerno Que es Ignacio Virasoro Que por ahí está Que Se copó Haciendo letras Para Mirá Pasó una cosa Muy 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 loca Porque En un momento Mucho antes De que yo Este Empezara a grabar Este Le digo a mi hija Mirá Estoy contento Porque tengo un montón De músicas Pero Las letras A mí me cuesta Ponerme con las letras Hay letras De repente De este disco Que han tardado Que han tardado Un año y medio Dos En salir Entendés Porque Me cuesta Me cuesta Digo Ahora las escucho en perspectiva Y digo No es tan mal Pero Es Es Lo que más me cuesta Y es lo que Menos fe me tengo Aunque no es tan mal Debo decirlo Este Y entonces le digo Tengo un montón de músicas Viste Pero sin letras Y entonces me dice Mi hija Me dice Y dámelas Grábamelas Y yo este Veo si le pongo yo Y resulta que las agarró Nacho El novio Este Las agarró él Y le empezó a poner letras Viste Y le puso una letra Bueno A un tema que se llama Voces Este Y después a otro tema Y después Me mandaron ellos dos Una música que compusieron Entendés Con la 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 Me mandaron una melodía Claro Viste Con letra Viste que compusieron entre los dos Porque ellos viven en el Tigre En una isla del Tigre Me mandaron así un videíto Viste donde están cantando Y este Lugar para inspirarse tienen Si Calma bucólica Ahí Si Si Seguro Y este Bueno Y ahí está Entonces resulta que Lucía Lucía Campings Está como fotógrafa Porque todas las fotos Del 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 arte Este Son fotos De ella De Lucía Campings Que están Después manipuladas Por Marina Méndez Mosquera Que hizo Una Un trabajo Como se dice De arte divino Este Y entonces Lucía está como fotógrafa Está como Letrista Y está como cantante Así que Como le hiciste laburar Y pensaba viendo el arte de tapa Que estás en un subte Si ¿No? Y pensaba Como se inició la charla Claro En un sótano Claro Exactamente Esta cosa de merger De los subterráneos Lo loco es que El disco Se llama El color de este jardín ¿No? Y está en un subte No hay una flor Lo que pasa Que también Un poquito La Bueno El color de este jardín Es un tema Que Que yo compuse Justamente en el tigre Una vuelta Que yo estaba visitando Por lo menos El principio de la letra Lo compuse ahí Porque yo estaba sentado En el muelle solo Viste un día medio nublado Viste el tigre Que tiene esa magia Que con un amigo Decíamos el mal del sauce Viste Que vos llegas Y decís Uy los mosquitos Pero después Bajas un poco Y te entra una cosa Que vos decís Uy esto no puede ser Claro Y entonces yo estaba mirando Y digo Que loco Todo esto ¿No? Porque Esto ¿Quién lo? ¿Quién lo? ¿Quién? Entonces la letra dice ¿Quién es el que piensa El color de este jardín? Bueno Nada Este Pero bueno Ahí me une un poco A través de mi hija Viste El tema con el Con el jardín Viste Sí Pero lo del subte Es así Porque aparte Esa es una estación Que está cerca De mi casa La estación Echeverría Que yo cuando iba a ensayar Con los ovejas Viste Me colgaba la guitarra Y tomaba el subte Y iba hasta Ahí Al estudio que tenía Bosque y con León Claro También pensaba Digo en esto Que vos dijiste Bueno Que una canción Que fue compuesta Ahí en el tigre En ese lugar También maravilloso Pero ¿Qué otras musas tenés Si tenés musas Willy ¿Qué son las cosas Que te inspiran Por ejemplo Vos decís que te cuesta Un poco la letra Pero para las melodías Para las músicas ¿Sendís que hay algún lugar Algún momento especial Que te inspira más que otro? Momento Del día O pensamientos Cuando bajas a inspiración Porque te puede agarrar En cualquier lugar En cualquier momento O hay una situación especial Que te puede animar Un poco más Yo en épocas En que compongo Es porque estoy agarrando Mucho la guitarra Si no agarro mucho la guitarra No compongo Porque yo en general Casi te diría Que sistemáticamente No puedo hacer De otra manera Compongo la música Primero Con su melodía Casi completa Y después le pongo La letra Y las melodías salen Cuando agarro la guitarra Porque agarrar la guitarra Es como una parte de uno Entonces agarras la guitarra Y estás pelotudeando Con la guitarra Y a veces Cantás un tema Que son temas de los Beatles O sacás un tema Que escuchas A veces me pasa Que de repente Estoy escuchando un disco Ponele de la Michel Y digo Puta madre Que buena armonía A ver como es Y entonces te pones A sacarlo Viste Yo me pongo a sacarlo Y descubrí Wow Mirá este acorde Mirá que bueno Viste Y entonces después De repente aparecen La Michel Es una fuente Para mí Ha sido una fuente Inagotable Viste Bueno Yo soy muy amante De esa música Viste Del folk Viste Aunque de repente No es un disco folk Pero hay muchas músicas Que me gustan mucho Viste También he sido Bueno es lo que hablábamos Willy Es un poco la síntesis De tu trayectoria De tu carrera Todas esas músicas Que fueron entrando Por todos lados Y me parece que Yo soy bastante ecléctico También en gustos Claro Porque por ejemplo Bueno De ahí sale el disco Sí De ahí sale el disco La problemática No porque Y dudaba No sabía Por qué era el disco Ecléctico Claro Sí Porque Yo empecé Escuchando música clásica Porque mi viejo Este Yo no soy Un rockero De floresta Aunque Aunque viste Vivía en un barrio Muy muy rockero Este Mi viejo Era músico De la orquesta El Colón Viste Entonces Mi viejo Escuchaba Exclusivamente Música clásica Viste Y me hacía escuchar Unas cosas Increíbles Hermosísimas Viste Los impresionistas franceses Y qué sé yo Que él era fanático Y yo tenía 5 o 6 años Y él me hacía escuchar Discos de eso Y después Viste Cuando escuché Los Beatles Viste Dije Ah pará Este es otro mundo Viste Y bueno Y ahí entré Este Así que bueno De ahí viene El eclecticismo Claro Ahora vos me preguntabas Perdón Este La inspiración Es raro Justamente Yo estaba leyendo Ahora Un libro Que es una serie De Es un libro En inglés Que se llama Songwriters On Songwriting Sería Cantautores Sobre Hablando sobre La escritura De canciones Y este Bueno Qué sé yo Está Paul Simon Está David Cross Y viste Gente muy grosa O sea Cantautores muy grosos Este Y el tema De la inspiración Es muy raro Viste Porque a veces Vos sentís que Que cuando le das A la manijita Viste No sale Y de golpe Sale una cosa Que vos decís Que te salió De golpe Y te digo Con esto Que yo te digo Las músicas Me salen Músicas Me salen Rápido Músicas No te digo Que son buenas Todas Porque después Las grabo Y las meto En una carpeta En la compu Viste Y de repente Pasan ahí meses Y después Vuelvo Las agarro Y digo Wow Mirá que bueno Que está esto Le hago una parte 2 Qué sé yo Pero me salen Me fluye eso No es algo que La letra No me fluye tanto Pero De repente Cuando veo Mirá vos Esto que es interesante Cuando escucho Ahora el disco Y me acuerdo Viste Y digo Esta frasecita Está lograda Y en general Las frasecitas Más logradas Son las que aparecieron Así De la nada Viste Cuando la pensás Mucho La pensás Mucho Sin buscarla Vienen de algún lado Viste Algunos dicen Aníbal siempre dice Un tema Que me bajó Me bajó De algún lado Está más arriba Aníbal dice Me bajó Que es una cosa Que me parece muy gráfica Porque es como Que viene de arriba De arriba Aparte gratis Willy Y para ir Redondeando esta charla La verdad que Maravillosa Ya nos veremos Seguramente El jueves que viene Allí O en la nave Vamos a estar ahí Con Gabriel Patrono Y todos los amigos Seguramente Un gran saludo A Gabi Gabi estaba escuchando También Y fue un poco También el nexo Que hizo Que pudiste estar acá Supongo que después De tener una presentación Ya quizá Ya para el año entrante Porque estamos muy Sobre el final Pero bueno Imagino que vas pensándolo Vas soñándolo Al menos Sí Sueño Sueño incluso Viste que uno Los sueños Son siempre muy ambiciosos Pero sueño Que estén todos los invitados Claro No sé Me gustaría Que mi hermana Va a venir Viste Como sea Pero va a venir Ya me lo dijo Pero me gustaría Coincidir con Gustavo Con alguna visita De Gustavo Viste Bueno Hilda Tiene que estar Viste Porque Viste Aparte También tengo ganas No sé Algo que también Es un sueño Viste Que Los invitados También hagan algún tema Viste Propio Viste Que sea como una Gran fiesta Porque la verdad Que Viste Gente que le puso Al disco este Le puso muchísimo El hombro Y le puso Muchísimo talento Y que a veces Que es un acto de justicia Mostrarlo Lo más que se pueda Que rote Aquí Nos comprometemos A Hacerlo sonar Mucho Porque también Un poco Lo hablamos Fuera de aire Willy También nosotros Un poco La idea es Hacer un poco De docencia De todos ustedes Que han sido También de alguna forma Los pioneros Los que han marcado El camino Para lo que vino Después Hay un rock Que no Que tiene una continuidad Que va Por supuesto Surfeando etapas De más menos creatividad Colores Y expresiones Que también Estamos en un momento También complejo De la cultura Por esto también Que hablamos De lo que envuelve Los momentos Así que me parece Que es bueno También que haya voces Como las tuyas Que sigan apareciendo Que sigan estando Me parece muy bueno Lo que decís Mariano Porque el trabajo Que hacen ustedes Es muy interesante Y hay Bueno lo hablábamos Creo que con Alejandro Hace un rato Hay una serie Y también me parece Y también me parece que bueno No sé Qué opinión tenés Sobre el tema De la música subida Por ejemplo Spotify Y esas redes En las que quizá Vos elegís No sé Empezás a elegir Música folk Y se te abre Un mundo De cosas Eso es fantástico Mira es paradójico Eso para hablar De un programa Porque es paradójico Porque por un lado Está todo en la mano Y por otro lado Al estar todo en la mano Es como que a nadie le importa Pero lo que vos decís Es muy cierto Porque te conecta De repente En ese sentido Es más democrático Que hace por ejemplo Veinte años Exacto Cuando viste La discográfica La discográfica Era la que decía Bueno yo quiero Me gusta este tipo O me acuerdo Nosotros Con Oveja Negra En un momento Tuvimos presiones Para que hiciéramos Un tema De un grupo español Que era una porquería Viste Este Y medio Como que No es gratis Porque no es Hacer este tema Si tenés ganas O sea Si querés seguir Viste Con nosotros Tenés que hacer este tema Bueno Eso no está pasando Y es saludable Que no esté pasando Ahora Otra cosa Y esto es paradójico También Aquello Estar Digamos En esa lucha Le daba también Una fuerza ¿No? Al mensaje Que ahora a veces Es como que Viste Es todo muy bucólico Y no Si eso también Es verdad Bueno era lo que hablábamos Un poco de la rebeldía Que quizá falta Lo que decía Mariano Recién Viste Estamos en un momento Donde Bueno Hay que empezar Hay que poner los pies En el plato Me parece que sí Me parece que sí Y hacer honor al rock Como fue concebido En el mundo Sí, sí, sí Estamos hablando en el mundo En el mundo Absolutamente Willy Agradecerte un montón Al contrario Gracias a ustedes Realmente Espero que pasen muchísimo El disco Obviamente Sí, claro que sí Willy Camping En el jardín de los presentes Che, un lujazo que nos dimos Eligió otra canción Para despedirnos Y si tenés que contarlo vos Directamente Willy ¿Por qué elegiste esa canción Y con eso nos vamos? Bueno, elegí esa canción Porque es una canción Arriba Y es una canción Que es como Para despedirse Y este Se llama A dónde llevará Y bueno Escúchenla Willy Camping Con nosotros Che, ya viene Ezequiel Espósito Con Your Musical Doctor Vivo de este tren Puedo ver mucho más allá Y mientras pasa el terraplén Veo más clara la verdad Con el viento en mi cielo Un mundo en mi cabeza En el atardecer Con las ruedas girando sin parar Ya ni necesito siquiera llegar De pronto pienso que es verdad Que en realidad así es mejor Me muevo con más libertad Sin esperar tu bendición En mis pies siento vibrar Toda la energía Toda la energía de volver a empezar Mientras gira el mundo sin parar Gira mi cabeza al ritmo en espiral Marcha y marcha el vagón Y guitarra haré una canción Debo pasar una estación Que perduró en la soledad Y pienso en sueños que albergó Y en otros más que vio pasar Y esta día a dónde llevarán A destinos nuevos Quién sabe qué serán Nuevos sueños que vendrán Nuevas estaciones del viaje universal Marcha y marcha el vagón Y guitarra haré una canción Desde las casillas del viejo Y esta día a Madonna Y guitarra haré una canción Gracias por ver el video.